Música Buenas noches queridos amigos a esta nueva edición de Todo Terreno Actividad Física y Salud. Hoy tenemos un programa muy interesante con cosas nuevas que están pasando en el departamento. Vamos a la presentación y seguimos con el primer bloque de Todo Terreno Actividad Física y Salud. Música Arrancamos con el primer bloque de Todo Terreno Actividad Física y Salud. Estamos aquí en el Hipódromo de San José, un lugar muy tranquilo cuando no hay gente, pero la verdad que es muy bello. Ahora queremos decirles que le hemos traído suerte a un competidor que ya hemos traído a la pantalla de Todo Terreno. Su nombre es Juan Manuel Jiménez y por suerte y con mucha dedicación, pudo ser campeón del campeonato regional de velocidad en tierra. La final se disputó en la ciudad de Castillos Rocha y la verdad fue muy favorecido con las condiciones de la pista, entre otras cosas. Ahora vamos a la nota y seguimos con el programa. Música Bueno, estamos acá de vuelta con una persona conocida en el programa, Juan Manuel Jiménez, corredor de velocidad en tierra, que nos va a contar acerca de lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, que él estaba buscando el campeonato regional. Y tenemos buenas noticias y bueno, nos va a contar un poquito de lo que pasó en la última fecha que fue en la ciudad de Castillos, Rocha. ¿Cómo estás Juan? Bueno, agradecerle de nuevo por la nota y contento. Cuando hicimos la nota pasada faltaban dos fechas todavía, bueno, fuimos a Rocha y ganamos las dos mangas, sumamos 45 puntos que fueron importantes para ir a Castillos y bueno, al final del campeonato. Ahí va, este, ¿cómo estuvo la carrera? La final muy buena, este, por ahí vamos a hablar primero de Rocha que fue una fecha que no estuvimos en contacto, pero rompí, tuve una caída, digo, perdí 15 puntos que fueron importantes porque podía haber ido un poquito más suelto de puntos y no quedé obligado a ganar y bueno, tras esa caída sumé que 5 puntos menos y tuve que ir con todo a Castillos a ganar las dos mangas, ¿no? Que era muy difícil porque el otro muchacho, Diego Ferreira, venía muy fuerte y bueno, se dio por suerte, se dio. Una carrera muy peleada, un circuito muy lindo, una pista muy bien trabajada, muy linda la carrera. La última competencia, ¿en dónde fue entonces? La última competencia fue en Castillo, Ciudad de Rocha. Ah, ¿verdad? Así todo es chulo. Vos me decías de la pista que estaba, fue muy propicia para la carrera. Muy linda, el trabajo de los banderilleros también porque a veces la gente que anda en punta se le complica cuando va a pasar un rezagado que muchos no entienden lo que es la bandera azul. La bandera azul significa que viene a pasarte la punta de la carrera y tenés que darte circular por la misma línea y desvenido la velocidad. Y algunos de los que hacen es abrirse para el costado y vos venís por afuera. Bueno, ahí se alman caída, los punteros se caen. Y bueno, por suerte el trabajo de los banderilleros fue muy bueno. Y bueno, salió todo en los que no te digo más. Me contabas que tuviste una buena racha de 8 mangas que saliste primero. 8 mangas. Yo gané la primera. ¿Consecutivas? Sí, yo gané la primera a dos fechas. Y bueno, después debido a un accidente automovilístico y relación económica tuve que dejar de correr dos fechas. Y cuando volví no me imaginaba ganar. Gané en San José, gané en San Carlos, en Rocha y allá de nuevo. No se fueron 8, fueron... Sí, fueron 8, 8 más. Ahí va. Y bueno, con respecto a la moto, ¿cómo se comportó? Impecable. Estamos trabajando en eso ahora para las finales que se vienen ahora nomás. El 9 y 10 de noviembre en Freyvento. Bueno, el motor anda bien. La moto me siento cómoda. Ahora vamos a trabajar un poco con la suspensión y eso ahí que es un poco del... Traqueteo las carreras, ya vení un poco abajo, estoy llegando, pero vamos a trabajar en eso. Y el motor ya conseguimos algo, fiarlo medio nuevo ahí. Y bueno, vamos a pasar a llegar. Bueno, y contarle a la gente lo que significa haber ganado el campeonato regional. ¿Qué te habilita para lo que es el Nacional? Bueno, primero una alegría enorme de haber tenido el departamento un título regional, ¿no? Regional que hablamos de centro, no, este y sur del país. Este es el país. Es el parque que más moto tiene. Tiene más que el norte, más que el sureste. La categoría nuestra por ahí siempre la última fecha van los que tienen chance de campeonato y de clasificar a finales. Esta carrera habían 48 motos. Impresionante la cantidad de motos que me dio. Sí, ya las vemos en las imágenes. Y bueno, ahora al ganar, ¿no? Me deposita directo en las finales en el Nacional. Eso va a ser el 9 y 10, como te dije, del noviembre. Y bueno, van los primeros seis de cada categoría. Y bueno, se junta en todo el fremento para jugar las finales, correr las finales, que ahí sale el campeón nacional. Bueno, y por ejemplo, el tema de las finales, ¿cómo va a ser la final del campeonato nacional? ¿Cómo se disputa? Las finales se disputan jueves y viernes de entrenamiento oficiales. Y sábado y domingo se corren las carreras. El sábado se corren dos mangas, que vendría a ser una fecha, y el domingo dos mangas más que son otras fechas. Los puntos se suman, ¿no? Es como si fueran... Dos fechas separadas y un fin de semana. Ah, vale, ¿no? Ahí está. Es otro nivel. Somos conscientes de que la gente no está muy fuerte. Lo facilita muchas cosas. Ellos tienen una frontera cerca. Los materiales son otras cosas. Trabajan mucho en las motos. Y no son profesionales, pero andan muy bien y entrenan todo el día para eso. Pero vos, por ejemplo, ahora estuviste compitiendo con gente de Montevideo, de Colonia, ¿no? Sí, sí. El nivel de acá es muy bueno. Pero bueno, es otra realidad. Es otro manejo también, porque ellos usan pistas anchas. Uno está acostumbrado a pistas angostas. Ellos te usan todo el radio de la pista del circuito. Y ahí a manejos ellos notan la diferencia también. Bueno, hay que meter entonces. Hay que meterle sin miedo y con fuerza. Bueno, Juan Manuel, ¿y a quién querías agradecer de este logro que ha sido bastante significativo para vos? Bueno, a toda la gente que siempre está dando una mano ahí. A los amigos, a la familia Bombi que siempre están dando una mano con las carreras y eso. A Jorge Canaveri, que es más que un amigo, más que un compañero es un amigo, digo. Que me permite trabajar en la moto, en el aire de trabajo. A Leonardo Santesteven, que este año me está dando el motor. Y bueno, a mi familia, que aparte que me apoya, pero hay parte que no le gusta que corran. Así que no me siento muy respaldado con eso. A mi novia, a mi perro que cuando no estoy que me voy los fines de semana llora por mí. Y a toda la gente que siempre anda a la vuelta y bueno, a los que se adhieran cuando uno anda bien. Y también a los que no, ¿no? Porque si no fuera por eso, uno no se superaría. Bueno, muchísimas gracias Juanma y arriba. Bueno, gracias a ustedes y a las ONG y ojalá que el fin de semana, el 11, tengamos buena noticia. Que tenga un campeonato nacional en San José. Bueno, muy bien. Y también una mascota, no me lajan. Felicitaciones Zata por ese estupendo logro. Ahora, como vos dijiste, a esperar el nacional. Que seguramente si seguimos con esta racha, te va a ir muy bien. Vamos al corte y seguimos con todo terreno, actividad física y salud. Óptica Toll está pensando en el deporte. Ahora también, sus anteojos de sol se pueden hacer con la graduación que usted necesita. Consulte y le asesoraremos. Aceptamos órdenes de DICE y BPS. Óptica Toll, peatonal de Asamblea 590 San José, Telefax 4342-3605 o 4342-6844. Llevate 50.000 pesos en 24 cuotas de 3.948. Pagando en fecha te descontamos hasta 8.800 pesos. Casanilo Pérez, vende, instale y respalda. Te ofrece no solo la mayor variedad en electrodomésticos y artículos para el hogar, sino que también tenemos esa bicicleta para pasear o entrenar que estás buscando. Encontranos en la esquina de Siganda y 25 de Mayo. Casanilo Pérez, vende, instale y respalda. Llevate 24.000 pesos en 26 cuotas de 1968. Pagando en fecha te descontamos hasta 4.400 pesos. Vende, vende, efectivo al toque, efectivo al toque. Para encontrar todo lo que necesitas para practicar el deporte que quieras, 5 aros, la casa del deportista. Buscala en Valle de Ordóñez, entre 25 de Mayo y Sarandí. Una amplia variedad en productos deportivos, ciclismo, natación, hockey, volei y muchos más, los encontrás aquí en 5 aros. Para pagar todas tus cuentas, encontrar la mejor cotización de las diferentes monedas, conseguir las entradas para tus espectáculos favoritos y girar dinero a todo el mundo, pensá en Cambio San José, en sus dos sucursales, frente a la Plaza 33 y en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Rivera. Cambio San José cuenta con los servicios de Red Pagos, Red UTS y Western Union. Opticatol está pensando en el deporte. Ahora también, sus anteojos de sol se pueden hacer con la graduación que usted necesita. Consulte y le asesoraremos. Aceptamos órdenes de DICE y BPS. Opticatol, peatonal Asamblea 590 San José, Telefax 4342-3605 o 4342-6844. Gimnasio Vital, salud y ejercicio. Contamos con sala de aparatos a cargo del profesor Santiago Gadea y el instructor Sergio Licio. Servicio médico, deportólogo Marcelo Lavega. Fisioterapia con Sebastián Basilio. Clases de spinning con la instructora Flavia de los Santos y el profesor Santiago Gadea. Acrobacia en telas y gimnasia aerolocal con la profesora Magdalena Barreiro. Gimnasia para adultos mayores con Jimena Gasco. Gimnasio Vital, salud y ejercicio, peatonal Sarandí 742. Por informes, 4342-7357. Arrancamos en el segundo bloque de Todo Terreno, Actividad Física y Salud. Bueno, en este bloque vamos a hacerles una nota y un informe de unos chiquilines que hace mucho tiempo se están moviendo acá en San José. Y mucha gente seguramente los debe haber visto por la calle, por la plaza, por la plaza 33. O incluso en la plaza Artigas que es donde se están juntando casi todos los días. Ellos son los chiquilines que están haciendo skateboarding en San José. O skate, esto se trata de una tabla con ruedas que el objetivo es tratar de desplazarse y hacer varios trucos. Hay una filosofía atrás de mucho compañerismo y la verdad no hablo más porque las imágenes van a hablar por sí solas. Vamos con el informe de skateboarding en San José. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con la gente del skateboarding Maragato, ¿verdad? Este deporte que está muy bueno, es considerado un deporte extremo. Ahora van a ver un poquito en las imágenes por qué. Y bueno, estamos con uno de los que está haciendo la movida posible y le está dando mucho para adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Noda, me conocen como El Chino. Y sí, claro, es un deporte extremo, es un deporte que no es muy habitual que se practique. También porque no hay pista y eso es un poco lo que también queremos hablar un poco, ¿no? Del tema de la pista del skate. Y sí, hoy por hoy nos estamos juntando todas las tardes una gran cantidad de gurises que se dedican a practicar este deporte. Extremo, como vos dijiste, pero extremo que no en el sentido malo de la palabra que alguien se va a quebrar o algo de eso, sino que es extremo porque, bueno, puede haber algún palito, alguna cosa, pero es mínimo y no hay ningún problema. Pero sí, le estamos dando para adelante, estamos viniendo todas las tardes, alrededor de las 5 de la tarde, con estos días lindos que hay, así que si cualquier padre quiere traer a su niño o lo que sea, niña, no importa, de cualquier edad va a ser bienvenido acá. Tenemos box, tenemos barando, tenemos de todo para que puedan venir a practicar. Y sí, los invitamos a todos a que vengan todos los días, alrededor de las 5 de la tarde, que vamos a estar todos nosotros, el que quiera unirse a la banda es bienvenido. Ahí va, estabas hablando un poquito de los elementos, el box, la baranda, ¿qué es el box? El box se le llama, porque claro, como viene de Estados Unidos, toda esta movida tiene los nombres en inglés, ¿no? El box es esto que estamos sentados nosotros, que es una caja, una caja que tiene bordes de metal, que estos bordes de metal lo que te permiten es deslizar con el skate, ¿no? Eso es un box, y también podés pasar por arriba, hacer diferentes pruebas. También tenemos barandas, la baranda para deslizar también, con el skate, por arriba, ¿no? La baranda, deslizamos con el skate, que se ven acá, todas las marcas. Todas las marcas, ¿no? De los tracks, ¿no? Todas las marcas, y es por ahí que deslizamos. También se utilizan rampas, bueno, media tubería, de todo, ¿no? Se utiliza de todo, ¿no? Eso es lo que vendría a ser una pista, también se puede andar en la calle, ¿no? Lo llaman al estilo street, que ahí sí, cualquier banco, cualquier escalera, lo que sea, se puede utilizar para andar también. Bien, hola, Germán, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto que estás haciendo skate? Más o menos un año y medio, por ahí. Empecé en septiembre de 2012, viendo Gurice patinando en la iglesia. Ya desde hace un tiempo yo conocí a un amigo, por una circunstancia de que mi abuela se tuvo que mudar, y justo él patinaba, yo era chico, y desde ahí me empezó a gustar, y luego que empecé a ver que en San José se daba el skateboarding, me quise arrimar con una tabla. Ahí va, ¿y cuántos años tenés? 15. Así que, ¿de los 13 años ya le estás metiendo al skate? No, no, empecé a los 14, por ahí, y ya me venía gustando desde antes, pero empecé más o menos a esa. Leonardo, decime un poco, ¿qué se necesita para hacer skate? O sea, ¿se necesita comprarse una tabla que vale 200 dólares, o simplemente para arrancar algo, no sé, de uso común? Sí, no, obviamente que para arrancar, sí, es posible comprarse una tabla mucho más económica, que de repente, no sé, salen, no sé, 600 pesos, una cuestión así, que viene toda la tabla armada, que de repente no es tan potente como el deporte lo requiere, ¿no? Porque viste que es un deporte, obviamente, de contacto y de choque todo el tiempo, ¿no? Y que se rompen, ¿no? Entonces precisan tablas resistentes, pero para recién arrancar el deporte, no es necesario tremenda tabla carísima, ni mucho menos, ¿está? Igual entendemos que también, si vos invertís plata en una tabla que sea cara, pero que a la vez sea buena, dura eso, ¿no? No es que tenés que salir a comprar una todos los meses, ni mucho menos, dura. Son cosas que duran porque están hechas para eso, para que sean resistentes realmente. Así que sí, para recién arrancar, sí, no sé, 600 pesos, una cosa así, salve una tabla toda armada y podés empezar a preparar tus primeras armas para salir a aprender a andar en skate. Ahí va, impecable. Y otro tema, ¿cómo es la parte de la seguridad con el tema del skate? Y bueno, la seguridad, en algunos skate parks del mundo te obligan a usar cascos, coderas, rodilleras, todo eso. Nosotros acá, así por la nuestra, no usamos nunca, porque de repente preferimos guardar esa platita para comprar un rulo de mano, una tabla o una rueda o lo que sea. No gastamos plata en eso, en realidad. Los que andamos en la calle nosotros acá no. Pero sí, para de repente los gurises, un padre que quiera que su hijo empiece a andar, sí, está bueno que le compré un casquito, una rodillera, una codera, algo de eso, para que tenga mayor seguridad. Pero eso cuando recién se empieza. Después cuando uno le va agarrando la mano, ya va aprendiendo cómo caer, cómo poner las manos, cómo poner el cuerpo, para que no pase nada, ¿no? Pero sí, algún rasponcito siempre te vas a llevar, eso seguro. O sea, es importante saber andar, pero también es muy importante saber caer, ¿verdad? Claro, ese es otro capítulo del libro del skate, ¿no? Aprender a caer, sí. Pero es natural, ¿no? Cuando uno va aprendiendo a andar, y eso se aprende solo acá en realidad, ¿no? En vez de poner la cara para la próxima, poner las manos. Así que... Que no se vea. Claro, por eso, pero sí, sí, no. Es un deporte lindo, que la competencia todo el tiempo está con uno mismo y no con el otro que está en el otro cuadro. Acá no importa si somos de peñaral, de nacional, no interesa. Estamos todos siempre en el mismo equipo y todos pateamos para el mismo lugar. Está buenísimo eso, ¿no? Y la competencia siempre es con uno mismo, no con el otro. Eso es lo que nosotros siempre rescatamos del skate y son como los valores que queremos promover en el deporte. Es eso, ¿no? Vos hoy por hoy mirás la cantidad de gurises que nos juntamos acá todo el tiempo y compartimos cosas todo el tiempo. Y siempre estamos en la mejor, ¿no? Y todos ayudándonos unos a los otros. Capaz que de repente a él le sale un truco que a mí no me sale y él me dice, mirá, vos, Chino, ¿qué te parece si probás por acá? Y de repente a mí le digo, mirá, no, probá por este lado, va a ser otro truco, no sé qué. Entonces estamos como compartiendo todo el tiempo cosas que está buenísimo. Y digo, es como rico en ese tipo de valores el deporte. Otra cosa, me estabas diciendo que, por ejemplo, ustedes están haciendo, han hecho en el centro, en la iglesia, acá en la Plaza Independencia. Pero, ¿qué sería lo ideal para ustedes en el momento de practicar este deporte? Para que ustedes progresen más y también no molestar a la gente. A veces porque se llega, a veces un poco, la verdad que estamos utilizando espacios públicos. ¿Qué sería lo ideal para ustedes? Nosotros, obviamente, somos conscientes de que el mobiliario urbano se rompe. ¿Verdad? Es normal porque basta mirar este box que está hecho pedazo para trasladarlo a un banco, de una plaza, o lo que sea. Se rompe y somos conscientes de eso. Y sí, y lo ideal, lo ideal, obviamente, es una pista de skate, lo que se llama un skatepark, que está hecho, obviamente, para este deporte y para aguantar este tipo de palos que tiene el skate, ¿no? Una pista de skate es lo mejor y es lo que estamos luchando hace años por esto, ¿no? Por una pista de skate. Obviamente que a las personas les molesta también porque de repente viene una señora y le pasa un skate volando por al lado y no sé qué, y la señora ahí grita y bueno. Está así, obvio. Pero tenemos plena conciencia de eso, ¿no? ¿No lo hacen con esa intención? No, ni mucho menos. A ver, hay gente que, como hablábamos hoy, como no se ha difundido un poco este deporte, sobre todo en San José, los miran como los bichos raros, estos locos que están arriba de una tabla, de unos loquitos, pero honestamente ahora hace tiempo que estamos hablando con ellos y me he dado cuenta que nada que ver, que siempre están en una buena y tirando para adelante. Eso es una. Y bueno, ¿en qué va eso de la pista? Bueno, mirá, nosotros ahora, por suerte, el tema va muy adelantado, por suerte. Por suerte va muy adelantado. Hace un tiempo llevamos un proyecto al intendente, el proyecto de una pista en San José. Y bueno, él dijo, bueno, está buenísimo, me gusta, realmente nos dio para adelante. Dijo, bueno, ahora hablen con la arquitecta, Silvia Pérez, que le mandamos un gran saludo a Silvia, realmente porque Silvia Pérez es la arquitecta y fue la que trabajó con nosotros y realmente, una persona increíble que le dio para adelante al tema, se interiorizó en el tema y nos dejó realmente trabajar codo a codo con ella. Nosotros al costado de ella, ella la que mueve todas las cosas, que es increíble cómo trabaja, pero también se asesoró por nosotros, por otra gente, se asesoró en internet el tema. Realmente es increíble lo que trabaja Silvia. Y sí, y va muy adelantado. Tuvimos reuniones con ella, armamos los planos, fuimos hasta el skatepark que se inauguró en Maldonado, en Durazno, y ahí sacamos todo ideas y quedó armado el plano de lo que sería la supuesta pista de San José. Ya está armado el plano. Ahora lo que falta es la reunión final con el intendente, para que, bueno, ahí es como la decisión, ahí el momento de la decisión de que nos va a decir, bueno, se hace o no se hace la pista. Estamos esperando ese momento. Ojalá que se haga la pista. Esto sería la solución, ¿verdad? A la práctica del skate y a mejorarlo, ¿verdad? El nivel que tenemos acá, que ya veo que está aumentando bastante. Yo hace tiempo estuve en contacto con el deporte y ahora lo que he visto está muy bueno. Y con una pista sería un tremendo salto en la parte de progreso. Sí, porque justamente hoy comentado, afuera de cámara, que me preguntaba si no íbamos a competir allá en Montevideo. Realmente con los recursos que tenemos nosotros, ir a competir a Montevideo es medio que, entre comillas, ir a pasar vergüenza, porque ellos al tener pista y eso, bueno, tienen otro nivel, porque evidentemente con una pista vos progresás de otro modo, ¿no? Tenés otras seguridades que andando a la calle no la tenés y el piso es diferente, podés de repente progresar, intentar más, ¿no? Y claro, si nosotros queremos ir a competir un día a Montevideo o lo que sea, con una pista estaría buenísimo, porque claro, las nuevas generaciones que cada vez son más gurises lo que andan, ya si arrancan con una pista de skate es seguro que van a progresar y van a progresar muchísimo. Y ahí obviamente que podemos sacar competidores para Montevideo y estaría, ¿sabés qué? Representar a San José, ¿no? En un campeonato de Montevideo estaría genial. Y se pueden hacer campeonatos acá también, porque se hacen en todas las pistas ¿Ya teníamos una pista? Claro, en todas las pistas de Uruguay que hay, en todos los departamentos de Uruguay que hay pistas se hacen campeonatos todo el tiempo. La Asociación Uruguaya de Skate marca un campeonato por año, por lo menos en cada pista de Uruguay. Así que estaría buenísimo también le va a dar otra movida al departamento también. Bueno, acá estamos como dijimos antes con la gente del skate de San José. Todos los chiquilines ahí están tipo en la tribuna. Invitarlos a todos, ¿verdad? Porque esto es otro deporte alternativo, extremo, pero como dice él, con mucha seguridad. Yo acá no veo ninguno roto, acá a la redonda no veo ninguno roto. Invitarlos a todos ustedes a que se arrimen. Así que la Plaza Independencia a las 5 de la tarde más o menos. A las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde vamos a estar siempre, ¿verdad Ger? Sí. Bueno, que no muerden, no echan a nadie. Al contrario, es un deporte de integración totalmente. Estamos todos en el mismo equipo, así que ya saben, cualquier padre, madre que quiera traer al hijo, a la hija, no importa, a eso le interesa que lo traiga y se arrime que va a ser bienvenido y entre todo lo vamos a ayudar a que empiece a andar en el skate. Bueno, vamos arriba, mucho éxito en todos esos emprendimientos y estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias realmente a toda la gente de todo terreno que nos han tratado espectacular, nos dieron para adelante a full y bueno, en cualquier momento nos encontramos de nuevo. Con la pista hecha nos encontramos. Ojalá que la próxima toma sea en la pista. En la pista, estaría buenísimo. Bueno, seguimos con todas las imágenes del skate y seguimos con todo terreno. Muchas gracias. Bueno, como verán, los chiquitines se están esmerando mucho y le están saliendo muy bien las cosas. Ahora, vamos al corte y seguimos con este espectacular programa de todo terreno, actividad física y salud. Opticatoll está pensando en el deporte. Ahora también, sus anteojos de sol se pueden hacer con la graduación que usted necesita. Consulte y le asesoraremos. Aceptamos órdenes de DICE y BPS. Opticatoll Pedatonal Asamblea 590 San José Telefax 4342-3605 o 4342-6844. Llevate 50.000 pesos en 24 cuotas de 3.948. Pagando en fecha te descontamos hasta 8.800 pesos. Pagando en fecha te ofrece no solo la mayor variedad en electrodomésticos y artículos para el hogar, sino que también tenemos esa bicicleta para pasear o entrenar que estás buscando. Encontranos en la esquina de Siganda y 25 de Mayo. Cazanilo Pérez, vende, instale y respalda. Cazanilo Pérez, vende, instale y respalda. Llevate 24.000 pesos en 26 cuotas de 1968. Pagando en fecha te descontamos hasta 4.400 pesos. Para encontrar todo lo que necesitas para practicar el deporte que quieras, Cinco Aros, la casa del deportista. Buscala en Valle de Ordóñez, entre 25 de Mayo y Sarandí. Una amplia variedad en productos deportivos, ciclismo, natación, hockey, volei y muchos más, los encontrás aquí, en Cinco Aros. Para pagar todas tus cuentas, encontrar la mejor cotización de las diferentes monedas, conseguir las entradas para tus espectáculos favoritos y girar dinero a todo el mundo, pensá en Cambio San José, en sus dos sucursales, frente a la Plaza 33 y en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Rivera. Cambio San José cuenta con los servicios de Red Pagos, Red UTS y Western Union. Opticatol está pensando en el deporte. Ahora también, sus anteojos de sol se pueden hacer con la graduación que usted necesita. Consulte y le asesoraremos. Aceptamos órdenes de DICE y BPS. Opticatol, peatonal Asamblea 590 San José, Telefax 4342-3605 o 4342-6844. Gimnasio Vital, salud y ejercicio. Contamos con sala de aparatos a cargo del profesor Santiago Gadea y el instructor Sergio Licio. Servicio médico, deportólogo Marcelo Lavega. Fisioterapia con Sebastián Basilio. Clases de spinning con la instructora Flavia de los Santos y el profesor Santiago Gadea. Acrobacia en telas y gimnasia aerolocal con la profesora Magdalena Barreiro. Gimnasia para adultos mayores con Jimena Gasco. Gimnasio Vital, salud y ejercicio. Peatonal Sarandí 742. Por informes, 4342-7357. Tercero bloque de todo terreno, actividad física y salud. En este bloque vamos a ver lo que un atleta maragato está haciendo con respecto a la corrida, más específicamente el trail running, que es una disciplina que trata de estar en campo traviesa, en lugares rústicos, que se puede hacer corriendo o caminando. Su nombre es Martín Rodríguez y nos va a contar qué es lo que está haciendo en San José y en el país. Vamos a la nota y seguimos. Bueno, hola, estamos acá con Martín Rodríguez, un corredor de San José que hace tiempo que viene haciendo esta disciplina. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Martín, contame un poquito qué es lo que estás haciendo vos. Yo me dedico a correr desde hace muchos años, desde chico, y ahora nos estábamos preparando para ir a correr una carrera de trail running, ultra trail running, que es la primera vez que se hace acá en Uruguay. De tan larga distancia se han hecho hasta de 50 kilómetros y se hacen en Aiguá, en las sierras de Mina. Y vamos a ir con Juan Carlos Rodríguez, va Mauricio Silva, Gabriel Aquino. Son 100 kilómetros y después tenemos que ir con mochilas, con luces, porque se larga a las 5 de la tarde y más o menos a los 35 kilómetros por ahí nos va a agarrar la noche. Porque son unas 14 horas, por lo menos de carrera, para los primeros. Son 14 horas, 100 kilómetros de corrida a pie, ¿verdad? Solamente a pie. Sí, solo de a pie. Y decime un poco, ¿cómo fue que te motivó empezar en estas disciplinas de ultra, puede ser ultra maratón o ultra trail running? Eso, ¿cómo fue que empezaste vos y se te ocurrió la idea? Y después que dejamos de correr y arrancamos con las carreras de aventura, y ahí fue, creo que una cosa lleva a la otra con, yo qué sé, con 80 kilómetros, 50 kilómetros con carreras de aventura. Después se van sumando los kilómetros, te da una de 120, de 200, y vamos haciendo cada vez más kilómetros. Y nada, se trata de entrenar más, te llevas más horas de entrenamiento, pero, y no son los mismos ritmos, de una carrera de 10 que es más ligera a una de 50, 60 kilómetros, no son los mismos ritmos. Ya se corren más lento, más tranquilo, no son los mismos terrenos como ahora en la sierra. El paisaje es otro ambiente, no es tan como las carreras, claro, de a pies que son muy rápidas. Se disfruta más. Martín, me estás diciendo 50 kilómetros, 60 kilómetros, 100 kilómetros, 120 kilómetros, como si fuera salir a dar una vuelta a manzana. Yo la verdad es que trato de correr 10 kilómetros y se me sale el corazón y se me parte en medio de las piernas. ¿Cómo hacés para llevar tantos kilómetros, trotando, corriendo, no sé, el ritmo, pero qué se te pasa por la cabeza o cómo te sentís vos en el físico? Te pasa de todo, porque ya después de los 50, 60 kilómetros ya el cuerpo no se empieza a sentir igual, el cuerpo a veces dice que no quiere correr y hay que seguir corriendo. Después de muchos kilómetros, se hinchan a veces los tendones, las rodillas, se inflaman, pasan muchas cosas. Por eso no hay que salir a veces muy apurado, son carreras muy largas, de mucho tiempo. Como implemento, llevamos una mochila, que ahí podés llevar, yo qué sé, campera, llevar una bolsa de agua para hidratarte, tenés que llevar algo de comida rápida, por más que tengas 7 puestos, tenés que llevar algo entre puesto y puesto, que algunos puestos se hacen muy largos y no para todos es igual. Algunos andan más rápido, otros andan más lento. Y tratar de, lo más que se pueda correr, más rápido vamos a llegar. Ahí va. Y las estrategias de carrera, ya me decías de salir de espacio o algo, y la competencia, ¿cómo se hace? ¿Se espera la persona? ¿Atacás? ¿Cómo se hace si vos un día, por ejemplo, querés tratar de definir una carrera? ¿Y en este estilo? ¿Se hace desde el principio ya? ¿Se gana la carrera desde el primer kilómetro? ¿O se puede hacer un sprint final o lo que sea? No, es una carrera muy larga, creo que, yo que sé, a los 60, 70 kilómetros, a ver que te quedan 30 kilómetros son muchas horas, capaz que te quedan 3 horas de carrera. Digo, puede pasar muchas cosas en ese tiempo. A lo que también estamos en parte de la noche, es muy larga la carrera. No todos corremos al mismo ritmo, muchos pueden, yo que sé, venir de atrás, que vienen aguantando bien cómodos y apretar, y uno a veces, yo que sé, puede mantener errores. Al ser de trail y running se puede correr, se puede caminar. Digo, no es preciso que siempre, muchos administran, se caminan en los repechos, se corren en las bajadas. Digo, no todos, y muchas veces no se corren juntos. Es una carrera que también hay que andar mucho en soledad, muchos kilómetros solo, porque no todos corremos al mismo ritmo. Muchas veces, yo que sé, entre un compañero y otro, se pueden sacar 15 minutos, 20 minutos en carrera. Dicen que el corredor de 100 metros, por ejemplo, son 9 segundos, casi no tienes que pensar, pero ya el de 10, ya tenés que manejar una estrategia. Dosificar la fuerza, el esfuerzo. Claro, sí, ya, no es, hay que pensar mucho, sí. Luego que una persona salida del sanitarismo, una persona que está haciendo al menos 150 minutos, tiene un plan de actividad física moderada a la semana y quiere mejorar su condición física, como dijimos, la condición física tenía varios componentes. Nosotros, cuando nos piden que se arme un plan de actividad física para una persona, en general, nos cligamos por lo que llama el FIT, C, F, I, I, T. ¿Qué quiere decir esta sigla? Estas siglas, la F que es I, frecuencia, es decir, tenemos que poner una determinada frecuencia en la semana para que se acorde, por ejemplo, vamos a entrenar tres veces por semana, una adecuada intensidad, vamos a tener que poner, si vamos a caminar suave y luego vamos a hacer, de repente, un poco más intenso y otra vez suave, o va a ser todo intenso, vamos a tener que poner el tiempo, si vamos a hacer media hora o 15 minutos o 40 minutos, y también vamos a tener que poner cómo vamos a progresar. Esos componentes, cuando vamos a pedir la ley que nos ayude, nosotros mismos planificarnos, deben estar la frecuencia semanal, la intensidad a la que vamos a hacer, el tiempo que le vamos a dedicar, en cada cuánto vamos a progresar. También deberíamos hacer lo mismo para los ejercicios de trabajo muscular y los ejercicios de flexibilidad. Por eso yo les decía en el apartado anterior que es bueno a veces pedir algún consejo a un profe o a un fisioterapeuta que siempre haya alguna mano que nos dé algunos tips sencillos de cómo empezar y cómo ir siguiendo para que no nos entreveremos. Además, cuando escribimos estas cosas, nos ayuda a ponernos metas, a decir, bueno, yo estoy ahí en este punto y quiero llegar a tal otro punto y ponernos metas en una forma sencilla de automotivarnos y de saber que estamos por el camino correcto. Si no, a veces, si no nos planificamos y ponemos un plan, a veces va a pasar semanas que vamos a hacer mucho, semanas que vamos a hacer menos, y no nos va a quedar muy claro dónde está el camino que tenemos que seguir. Por eso siempre les pedimos que planifican la actividad luego de salir del sedentarismo y traten de asesorarse para lograr conducirse mejor. La rehabilitación cardiovascular son los programas donde, teniendo como al ejercicio como centro, intentan mejorar la condición física y la salud del paciente que ya tuvo un infarto, que le hicieron una angioplastia o que fue curada del corazón. Básicamente lo que se trata es de hacer ejercicio en forma supervisada por un médico especialista en ese campo y que además lo va a asesorar en el mejor manejo del colesterol, de la alimentación, del estrés y de otros factores de riesgo que pueda tener como presión arterial alta o diabetes u otros. Entonces son programas que buscan que el paciente mejore su condición física y mejore sus factores de riesgo. Cuando esto se logra, los pacientes que concurren en estos programas de actividad física supervisada en general logran disminuir la cantidad de infartos, de eventos que tienen nuevamente o disminuir la posibilidad de morirse y en general logran vivir más y mejor que los que no participan en estos programas. Entonces estos programas se consideran que debieran ser obligatorios ya a partir de hace más o menos 1990 hasta la fecha en todo el mundo. Acá en Uruguay tenemos todavía un pobre desarrollo de estos programas y solamente alrededor del 5% de los pacientes que han tenido un infarto o que se les ha hecho operado de corazón o angioplastia concurren en estos programas pero es algo que está en constante crecimiento y por lo que los médicos que nos dedicamos a esto abogamos permanentemente. ¿Qué debe hacer un paciente que tuvo un infarto o un paciente que fue operado de corazón? Debe mejorar su condición física. ¿Debe salir a caminar? Sí, debe salir a caminar. Pero debería incluirse en un plan que mejore su condición física. ¿Por qué? Porque cuanto mejor condición física tenga ese paciente menos riesgo va a tener de sufrir otro evento. Menos riesgo de tener otro infarto va a tener. Y ese mejor de la condición física es un factor prevalente que vale más que cómo maneja el colesterol que cómo maneja la diabetes o cómo maneja la presión. es muy importante y es un factor que en los últimos años ha cobrado mayor prevalencia y que los médicos tenemos que acostumbrarnos a tener en cuenta. Cuando vamos a hablar de la salud de un paciente de la salud de un paciente sano o de un paciente enfermo en este caso de corazón tenemos que saber cuál es su condición física. Si logramos que esos pacientes que tienen mala condición física se acondicionen a través del ejercicio físico a través de programas apropiados vamos a mostrar muchísimo su salud y vamos a evitar muchos de los problemas que si no en un futuro le podrían aparecer. como es de costumbre muy interesante lo que nos estás contando y espero que tengamos más cosas para aprender. Vamos al corte y seguimos con todo terreno actividad física y salud. Opticatoll está pensando en el deporte ahora también sus anteojos de sol se pueden hacer con la graduación que usted necesita consulte y le asesoraremos aceptamos órdenes de DICE y BPS Opticatoll peatonal asamblea 590 San José Telefax 4342 3605 o 4342 6844 te bate 50.000 pesos en 24 cuotas de 3.948 pagando en fecha te descontamos hasta 8.800 pesos casanilo pérez vende Instale y respalda, te ofrece no solo la mayor variedad en electrodomésticos y artículos para el hogar, sino que también tenemos esa bicicleta para pasear o entrenar que estás buscando. Encontranos en la esquina de Silianda y 25 de Mayo. Casanilo Pérez, vende Instale y respalda. ¡Llevate 24.000 pesos en 26 cuotas de 1968! Pagando en fecha te descontamos hasta 4.400 pesos. Para encontrar todo lo que necesitas para practicar el deporte que quieras, 5 Aros, la casa del deportista. Buscala en Valle de Ordoñez, entre 25 de Mayo y Sarandí. Una amplia variedad en productos deportivos, ciclismo, natación, hockey, volei y muchos más, los encontrás aquí, en 5 Aros. Para pagar todas tus cuentas, encontrar la mejor cotización de las diferentes monedas, conseguir las entradas para tus espectáculos favoritos y girar dinero a todo el mundo, pensá en Cambio San José, en sus dos sucursales, frente a la Plaza 33 y en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Rivera. Cambio San José cuenta con los servicios de Red Pagos, Red UTS y Western Union. Opticatoll está pensando en el deporte. Opticatoll está pensando en el deporte. Opticatoll, peatonal, peatonal, asamblea 590 San José, Telefax 4342-3605 o 4342-6844. Gimnasio vital, salud y ejercicio. Contamos con sala de aparatos a cargo del profesor Santiago Gadea y el instructor Sergio Licio. Servicio médico, deportólogo Marcelo Lavega. Fisioterapia con Sebastián Basilio. Clases de spinning con la instructora Flavia de los Santos y el profesor Santiago Gadea. Acrobacia en telas y gimnasia aero local con la profesora Magdalena Barreiro. Gimnasia para adultos mayores con Jimena Gasco. Gimnasio vital, salud y ejercicio, peatonal Sarandí 742. Por informes, 4342-7357. Cuarto y último bloque de todo terreno, actividad física y salud. Vamos a seguir con la segunda parte de la nota que le hicimos a Martín Rodríguez, un atleta maragato que se está dedicando a las ultramaratones y al trail running maratón. Vamos a ver qué tiene para contarnos. Y decime, algo que, bueno, la gente que está del otro lado, capaz que ni yo tampoco me puedo imaginar lo que son correr 100 kilómetros a pie de un solo tirón. Yo 100 kilómetros correría en, no sé, dos meses. ¿Qué preparación te conlleva eso? O sea, no es que vos salís de un día para el otro y empezás a hacer kilómetros. ¿Cómo has venido vos en tu preparación? Si es en un año o lo hacés desde hace muchos años ya esta preparación. Sí, de correr, corro de hace muchos años. Después tengo carreras de aventuras que son las que a veces le suman muchos kilómetros al cuerpo. Y después, en el día a día, ahora no he hecho muchos kilómetros como fondo así, muy largo. De decir, yo qué sé, hacer 50 kilómetros o algo así, pero digo, he hecho de 20 o 30, que en sí, para esta carrera no es tanto. Quizás es una cuarta parte de lo que es la carrera. Pero sí he tratado de cambiar un poco y he hecho muchos, tratar de hacer igual pocos kilómetros, pero de todo el tiempo que pueda estar corriendo, lo he hecho. Vamos a decir, voy a mi trabajo, que quedan 7 kilómetros, voy corriendo y después me vuelvo corriendo de mañana. Y después, luego de tarde salgo de vuelta. Y cuando puedo, lo hago. O sea, correr es tu vida, se puede decir. Sí, sí. Sí, es una costumbre de uno vivir así. Ahí va. Y bueno, otra cosa muy importante que hoy estábamos mirando. Los implementos para una buena corrida. O sea, a veces influye, o sea, desde el calzado hasta las medias y hasta la remera. Vos, como corredor, que ya sabemos que estás haciendo muchos kilómetros, ¿qué es lo que aconsejás y qué es lo que te parece que puede servir más en la parte de implementos y de vestimiento, por ejemplo, en la corrida, para la gente que está del otro lado y que quiere empezar a correr al parque, ponele? Sí, y ahora vienen los días de calor, hay que hidratarse bien, hay que, digo, el calzado también, ahora ya vienen para cada peso de cada persona, no es el mismo calzado. Digo, no sé, hay muchos implementos ahora. Antes se corría casi a... Descalzo. Sí, cualquier calzado servía ahora, digo, para cada pie viene un calzado, para cada peso, para cada distancia, pues no todos corremos, yo qué sé, 10 kilómetros a la misma velocidad. Entonces, significa que no vamos a estar todos el mismo tiempo corriendo 10 kilómetros. Claro. Unos demoran 30 minutos, otra persona va a estar una hora. Entonces eso, el calzado es parte muy importante, la amortiguación para cada uno. Ahí va, y bueno, también, yo qué sé, viste que se está usando mucho ahora lo que es la ropa más ajustada. Antes capaz que era un yorkcito cortito y ahora se están utilizando más la parte de las calzas y eso. ¿Es productivo eso? ¿Es favorable? Sí. En tu experiencia personal, digo, cada uno tiene su librito. Yo para estas distancias largas uso calzas, calzas cortas, después para correr ya menos distancia corro de york. Y después una musculosa, según cómo esté el clima, si está frío o si hay calor, digo, musculosa, digo, no, no. Eso, vamos a decir ahora, por ejemplo, para esta carrera que es de noche, se usa, yo llevo manga, que son para, viste, usas manga corta. Se larga de día, si te da frío usas manga, un buff por si hace frío, lleva un gorro de visera por el sol, lente, todo eso, algo siempre medio práctico y ligero. Digo, según siempre, correr se puede correr siempre, en toda época del año, solo hay que cuidarse del frío, del calor, hidratarse. Bueno, viste que hay mucha gente que dice que el correr te puede dañar las articulaciones y todo eso, que en verdad a veces es verdad, pero un poco lo que se trata del programa que es fomentar la salud, bueno, acá tenemos un ejemplo viviente que ha llegado a ser 100 kilómetros, o algún metro más, de 100 kilómetros, o es el máximo. No, de a pie sí, solo el máximo. Siempre, como han dicho los profesionales del programa, con un entrenamiento progresivo, constante también, y planificado, ¿verdad? O sea, siempre un poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y bastante seguido, ¿verdad? Es más o menos como te manejas vos. Sí, 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 nosotros el entrenamiento es todos los días, viste que ya uno se acostumbra a hacer tantos kilómetros, no es que de correr 5 kilómetros vamos a hacer 100, y para todo es igual, para la bicicleta, siempre hay que entrenar para más distancia, hay que hacer más fondo, y después sí, digo, hay que estirar para esos problemas de si tenemos problemas en las articulaciones, todo eso, pero no es caminar, ahora ir al parque es lindo, porque va mucha gente, camina, anda en bicicleta, y a todo el mundo le gusta, y vos ves más gente que anda más en tu entorno, que no sos el único que estás corriendo. El único loco. Claro. Y bueno, y un poquito de lo que es esto, de lo que te lleva, el motor que te lleva a correr, ¿cómo te sentís vos cuando estás corriendo? ¿Por qué te estás llevando? ¿Por qué? Porque obviamente a veces se pasa mal, yo he hecho deporte y lo he visto, pero siempre te lleva a ir, ponerte los campeones, salir a correr, ¿qué es lo que te mueve y qué es lo que sentís vos? Sí, yo creo que la satisfacción de correr, y más en estas que son más largas, que uno a veces por muchos momentos pasa mal, y a veces uno dice por qué, que podría estar en su casa durmiéndolo más bien, pero está, yo qué sé, es lo que a uno le gusta y a veces la adrenalina lo lleva a uno a eso, y después es la satisfacción de decir, yo lo hice, yo pude ir ahí, yo la corrí, yo lo hice. Entonces, son, ojalá más gente se uniera, y como las carreras de aventura muchas veces, son siempre los mismos equipos, porque la gente se tiene que animar a hacer más deporte, y de que todo se puede, ahora hay, acá en San José nomás se ha subido mucho el volumen de la venta de bicicleta, de montaña, y la gente se anima a salir, y hay más para el mountain bike, y está bien, la gente se tiene que animar, no es, uno lo hace, y creo que todos lo podemos hacer. Claro, yo no te veo con tres piernas, cinco brazos, y son igual que los demás, lo único que con una determinación diferente y una constancia diferente también. Claro, sí, es el día a día que hay que hacer eso, hay que ir a trabajar, hay que salir a entrenar. Es verdad, y es así. Bueno Martín, y ya como terminando, un poquito, ¿qué proyectos tenés a corto plazo ahora, y a mediano o largo plazo, con respecto a esto que estás haciendo? Y creo que ahora es un poco de seguir corriendo, de terminar esta carrera, y ya mirar al año que viene alguna maratón, a otro país, o algo así, de seguir ya con este fondo que va a ser muchos kilómetros, de seguir adelante, con eso, a mí me gustan las maratones, las de calle, de 42 kilómetros, que he andado bien, y creo que puedo andar mejor, hay que entrenar nada más, seguir adelante, y ver si se puede, yo qué sé, conseguir alguna marca o algo así. Bueno, y con respecto a eso, ¿algún agradecimiento que quieras hacer, Martín? Y a mi familia, y a los que me apoyan, yo qué sé, y a todos, para que se animen a seguir en el deporte y eso. Bueno Martín, la verdad que, muchísimas gracias, la verdad que, por suerte de estar en este programa, me lleva en contacto con gente que realmente son un ejemplo, y como te estaba diciendo hace un rato, solo es la prueba que se pueden hacer, o sea, todos somos seres humanos, y con la determinación podemos lograr lo que queramos, y a un poco a ustedes también que se animen a salir a correr, aunque sea una vuelta al parque, ¿verdad? Y a seguir metiendo, muchísimas gracias Martín, y bueno, seguirle metiendo. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes para cuando le dicen cualquier cosa, gracias. La verdad que impresionante las anécdotas y los comentarios que nos hizo Martín, con respecto a ese deporte que no se practica mucho por ser tan extremo, pero tiene muchas repercusiones positivas en cuanto a lo mental y a lo físico. No les pedimos que salgan a correr 100 kilómetros, pero simplemente que se animen a salir a caminar o a trotar al parque. Esa es la idea de nuestro programa, que ustedes disfruten de la salud y el deporte. Nos estamos despidiendo, pero no antes, sin mandarles un saludo especial a Pablo, un periodista, más bien fotógrafo periodístico, para uno de los medios de diarios locales, y a Marcelo Catepón y toda su familia que nos están mirando desde el primer programa. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están de ese otro lado por hacer este programa posible, y espero que tengan un muy buen fin de semana y pasen muy bien. Cuídense y hasta el próximo todoterreno, actividad física y salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!